Pregunta oral en pleno sobre situación actual de la elaboración del Plan Regional de Familia 2016-2019, formulada por doña Inmaculada González Romero, del Grupo Parlamentario Popular. Para formular la pregunta, tiene la palabra la señora González Romero. Gracias, presidenta. Señorías, la familia es mucho más que una unidad jurídica, social y económica, ya que hablar de familia es hablar de vida, de transmisión de valores, de educación, de solidaridad, de estabilidad y, sobre todo, de futuro. Señorías, hace unos meses aprobamos en esta Asamblea una moción en la que instábamos al Gobierno de la Región de Murcia a elaborar y desarrollar un Plan Regional Integral de Apoyo a la Familia. El objetivo era que nuestra región tuviera una red familiar y personal con unos lazos todavía más sólidos y solidarios en el futuro, avanzando de manera precisa hacia la protección económica, jurídica y social de las familias, especialmente de aquellas que tienen más dificultades o con necesidades singulares, como son las familias numerosas o las monoparentales. Queremos avanzar en la protección social, jurídica y económica de las familias. Tres aspectos importantes y que entendemos que tiene que incluir el Plan. Señora consejera de Familia, Igualdad de Oportunidades. En mi grupo somos conscientes que las familias son una prioridad para el Gobierno del presidente Pedro Antonio Sánchez. Por todo ello, le pregunto ¿en qué situación se encuentra la elaboración del Plan Regional de Familia 2016-2019? Gracias. Muchas gracias, señora González. Para responder por el Consejo de Gobierno tiene la palabra la señora Tomás. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora González, por su pregunta. Desde el interés de garantizar el desarrollo y la protección de la familia y cumpliendo el mandato, como usted ha dicho, de esta Asamblea, el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez, a través de la consejería, que me honro en presidir, acometimos la elaboración del Plan Regional de Familia que nos ocupa esta tarde y que ha partido de un análisis de la situación actual de las familias murcianas, teniendo en cuenta las principales fuentes estadísticas utilizadas, que han sido objeto de un análisis detallado y de las que se han extraído todos los datos disponibles para conocer, analizar e identificar la situación de las familias en nuestra región. La elaboración del plan, del borrador del Plan Regional de la Familia tiene en cuenta en todo su proceso el principio de transparencia. Para ello, desde la consejería de Familia y Guardado de Oportunidades, a través de la Dirección General de Familia y Políticas Sociales, junto a la consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior, se ha implementado un proceso de deliberación participativa con la finalidad de recabar las aportaciones ciudadanas al plan que contribuyan a la adecuación de sus objetivos y medidas a los intereses y necesidades de la sociedad a la que se dirige. Este proceso se ha compuesto de diferentes fases. La primera, una fase de consulta pública realizada a través de cuestionarios en línea, al objeto de conocer las opiniones y sugerencias de la ciudadanía sobre diferentes aspectos y cuestiones en materia de familia y, en concreto, sobre el futuro del plan. La segunda fase, la de debate, con la finalidad de ampliar y enriquecer las propuestas de la ciudadanía, donde se celebran encuentros de debate y deliberación de carácter presencial. Y la tercera fase, la de retorno, donde las propuestas ciudadanas recogidas en las fases anteriores a través de los correspondientes informes se someten a estudio por los órganos de decisión responsables del Gobierno regional. Estos emiten un informe razonado de decisión en el que se indican los motivos y consideraciones de las propuestas aceptadas o las que se han rechazado en su caso. Las propuestas ciudadanas se agruparon por líneas estratégicas tratadas como áreas temáticas en materia de familia que se especificaba en el propio cuestionario y que son, primero, protección social y económica de la familia, conciliación, igualdad y corresponsabilidad. Tercero, prevención de situaciones de riesgo y fomento del buen trato. Cuarto, apoyo a familias en especial consideración. Quinto, coordinación, cooperación y transversalidad. Y sexto, una línea estratégica general donde se recogen aportaciones que o bien abarcan más de un aspecto principal o área temática o bien por su enunciado genérico no son susceptibles de encuadrar en un solo tema. Estas líneas estratégicas son las incorporadas al borrador del plan. En una segunda fase del proceso de consulta ciudadana se ha realizado consulta por medio de cuestionarios online sobre el preborrador del plan. Este proceso se ha cerrado y está en fase de análisis de las propuestas ciudadanas. En la actualidad, el borrador del plan regional de familia 2016-2019, que usted pregunta, tiene pendiente para su elaboración definitiva las siguientes actuaciones. La primera, revisión de actuaciones por los distintos departamentos y órganos directivos de la comunidad autónoma de la región de Murcia implicados en la aportación de medidas y acciones. La segunda, actuación, realización de consulta a entidades implicadas en el área de familia por medio de una jornada participativa que tendrá lugar mañana, viernes 29 de abril. Tercero, realización del informe de decisión de las aportaciones ciudadanas. Y cuarto, incorporación de aportaciones al borrador y diseño de la evaluación del mismo. El borrador definitivo estará disponible para la segunda semana del mes de mayo y comenzará su tramitación para convertirse en el plan regional de apoyo a familias de la región de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera.